Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez traigo un vídeo más de Equal10, este grandioso evento mensual que ya saben que yo les traigo un pequeño review de algunos productos y de algunos de los stands que pueden encontrar en esta ronda, y recuerden que el evento empieza el día 10 de cada mes y termina el 5 del siguiente mes, y para los que son nuevos, este es un evento en el cual pueden encontrar una gran variedad de productos para hombres y para mujeres, pueden encontrar skins, ropa, accesorios, mascotas de compañía, decoración, cabellos, un montón de cosas, la verdad que es un evento muy completo y cada ronda los creadores hacen productos increíbles, la verdad que a mí siempre me sorprenden porque están muy bonitas las cosas que hacen, y esta vez decidí grabar ahora en el evento ya que pude entrar y que está un poquito más despejado, para que yo les muestre algunos productos junto a los stands de la tienda de la cual sea ese producto, para que ustedes lo puedan ubicar y también saber un poquito de los precios, y bueno pues vamos a empezar, y lo primero que les quiero mostrar es el vestido y el top que llevo puestos, son de la tienda Palette y como pueden ver atrás de mí está el puesto de la tienda, la verdad que está muy bonito el vestido, me gustó mucho la textura que tiene y el brillo, o sea todo súper detallado, y como pueden ver tiene un tirante así caído en el hombro, está muy lindo, y éstas se venden por separado, cada prenda cuesta 249 lindens, y aquí les muestro más de cerca para que puedan ver los colores que hay, y en el top que vienen muchísimas texturas también, y bueno también está el fatpack, pero ya saben que los fatpacks pues cuestan más de mil lindens, pero la verdad que está muy muy bonito, y el siguiente producto sería el collar que llevo puesto, que es de la tienda Kivitz y que el puesto está aquí junto al de Palette, y como pueden ver vienen unos detalles en cadena y con un candado muy bonito, la verdad igual me gustó mucho y me gustó como hizo juego con este outfit que armé, y aquí les muestro el stand de la tienda Kivitz, que es el collar que llevo puesto, y también les muestro los precios, aquí abajo pueden ver que se vende por separado dependiendo del color del metal, y ese es el que cuesta 269, y el fatpack que trae los cuatro colores de metal, es el que cuesta 699 lindens, así que igual está muy bien el precio y también trae todos estos colores para cambiarle, para combinarlo y dejarlo a tu gusto, la verdad que está muy lindo, y de una vez les menciono el tatuaje que llevo puesto es de la tienda DAPA, ahí si no les puedo mostrar el cartel, por eso es que aquí mismo se los enseño, y este es un tatuaje de cuerpo completo, como pueden ver abarca hasta las piernas, y tiene detalles de halloween, de brujas, como pueden ver viene un caldero y un libro ahí como de hechizos, la verdad que está muy lindo, me gustó mucho que sea así colorido y no solo negro, y este viene para omega, para legacy belleza, sling, Maitreya y también en versión Bakes on Mesh. Y ahora les muestro los zapatos que llevo puesto, que son de la tienda Enchanté, no sé realmente cómo se pronuncia, y me encantaron porque hacen juego con el vestido de la tienda Palette, que es el que llevo puesto, y viene con estas calcetas, lo puedes poner sin calcetas porque vienen por separado, y como pueden ver son unos zapatos planos, con plataforma, con cordones, muy bonitos, y ahora les voy a mostrar el puesto que lo tenemos aquí atrás. Y ahora les muestro el puesto de la tienda Enchanté, aquí pueden ver los diferentes colores que hay, cada color se vende a 249 lindens y el fat pack a 799, aunque también hay un pack en el que vienen tres colores que son negro, blanco y rojo, que cuesta 449, y el fat pack de las calcetas que se vende por separado está en 249, y estas son las opciones que tienen, la verdad que están muy bonitos, a mí me gustaron, me gustan estos tipos de zapatos que son así planos, y vienen muy bien ahora para Halloween, siento que quedan con un outfit como de brujita, pero igual y lo pueden combinar como ustedes quieran, y vamos a seguir. Y como pudieron ver aquí tenemos este fantasma que me ha estado acompañando y es de la tienda Zemotion Libelung, y es un anime y que viene con diferentes animaciones, es un gacha que pueden ver aquí atrás de mí, y este que yo les estoy mostrando es el ultra rare, los rare y ultra rare vienen con seis animaciones y los comunes vienen con tres animaciones, ahorita les voy a mostrar las animaciones que trae este. Esta es la primera animación que es como que la que viene por default, la número 2 de este que es el ultra rare es esta que se mueve un poco más, se mueve al frente, a los lados y abriendo su boca como que asustando a todo mundo, está muy lindo, y la número 3 vamos a ver es esta que está flotando igual a un lado tuyo, pero moviéndose más de arriba a abajo, igual está muy bonita, la número 4 que es con una vela, miren esta me encantó como se ve, se ve muy bonito, y esta es la número 5 que saca un cuchillo y te asusta, ya se ve como que más de miedo, pero igual está muy padre la verdad, vean la animación que tiene, y la número 6 que es con un frasco lleno de sangre y que se la está comiendo como si fuera una mermelada, la verdad que está padrísima, esta también me gustó mucho. Aquí tenemos la máquina de gacha que es de los fantasmas y pueden ver los diferentes colores que les pueden tocar y está en 85 lindens cada vez que jueguen y aquí a un lado tenemos una edición limitada que sólo quedan 53 fantasmas que es así rosa con corazones, está muy lindo y este cuesta 188 lindens, también viene con un hud con 3 animaciones y para quien quiera está muy bonito también, la verdad que cualquiera de estos fantasmas están muy lindos. Y ahora sí les muestro de cerca la taza y la galleta que llevo en las manos y como pueden ver vienen con animación, esto es de la tienda Lirium y vienen con diferentes poses también, esta que yo le puse es con animación de cuerpo completo, por eso ven que se mueve toda y está súper bonito, es una taza de zorrito muy linda y aquí les muestro el cartel de este producto y como pueden ver vienen todas estas poses y animaciones, cuesta 299 lindens y también viene con un hud para poderle cambiar de color tanto a la taza como a la galleta y también al popote que tiene en forma de corazón, igual están muy bonito, la verdad que a mí me gustó mucho, sobre todo que viene así con animación de cuerpo completo y incluso lo puedes combinar con tu AO o si apagas el AO pues ya tienes la animación. Y también viene otra versión de la taza que viene con un platito, ahorita les voy a mostrar igual. Miren esta es la otra versión que es la taza con un platito y con las galletas y pues igual acá pueden ver otro color, la taza en azul y la galleta en rosita, está muy bonito, me encanta la animación que tiene de que remoja la galleta y luego la come, está muy muy bonito. Y ahora seguimos con la tienda Belle Epoque y que nos tiene este vestido para esta ronda de igual 10, como pueden ver es un vestido largo con una abertura en la pierna izquierda que está muy lindo la verdad y que es de mangas largas también, incluso aquí pueden ver un poquito más el tatuaje que llevo de Dapa, que pueden ver que tiene una calavera al centro, está muy lindo la verdad. Y aquí en el puesto pueden ver los diferentes colores que hay que se venden por separado, cada uno cuesta 299 lindens y el fat pack cuesta 990, y aquí mismo pueden probar el demo si les gusta y lo quieren probar primero, y este vestido es para Maitreya y para Legacy. Y los zapatos que yo combiné con este vestido son estos de la tienda UC o Unit Colors y están muy bonitos con este detalle de plumas, estos son para Maitreya y Legacy, ahora les muestro en qué otros colores lo pueden encontrar y aquí podemos ver los diferentes colores en los que lo pueden encontrar, incluso pueden ver una muestra del zapato y tomar el demo por si se lo quieren probar, cada color cuesta 299 lindens y más abajo igual pueden encontrar el fat pack si les gustan a ustedes tener zapatos de todos los colores, pues igual aquí lo pueden encontrar y la verdad que están muy padres estos zapatos. Y ahora les muestro los accesorios que llevo que son este platito con unos vasos y unas galletas de Halloween, son de la tienda movement y que están súper bien hechos, la verdad que se ven muy reales, y los globos que llevo también son de aquí de la misma tienda y como pueden ver es un globo de un murciélago súper tierno y otros en forma de estrella y uno con la palabra BOO y aquí a un lado de mí tenemos el puesto y aquí pueden ver que vienen en dos sets de diferente color, uno es en tonos negro y rosa y el otro en negro y morado y naranja, cada set cuesta 350 así que dependiendo del color que les guste, aquí pueden ustedes elegir y son los dos accesorios que vienen juntos, tanto los globos como el platito con las bebidas y las galletas, muy bonitos la verdad. Y ahora les muestro este conjunto que es de la tienda look at me, que es un suéter y una falda, igual están muy lindos y aquí atrás pueden ver todos los colores que pueden encontrar y todas las texturas, cada prenda se vende por separado y cuesta 199 lindens y el gran pack, el que trae todo, tanto el suéter como la falda y todas las texturas cuesta 1500 lindens. Ahora les mostraré un set de poses de la tienda Sweet Art, esta tienda tiene tres sets de poses para esta ronda de igual 10, las tres son exclusivas y dos vienen con un peluche de conejito que está súper lindo y viene con un hood para cambiarle de color y trae diferentes colores. Y el anterior que les mostré era parte de un set de poses y este es otro que es un set de poses pero animadas, como pueden ver tienen animación, no se queda totalmente estática nuestro avatar y también incluye el conejito que de verdad está muy lindo, tiene una carita muy tierna y a mí me encantan estas animaciones que vienen así, que están súper lindas. Y aquí les muestro el puesto de la tienda y aquí pueden ver igual los precios, el de las poses que son estáticas cuesta 250 y el otro que es de animación cuesta 299 y más abajo pueden encontrar otro set de poses que ese es sin ningún peluche y viene en tres diferentes packs porque vienen igual estáticos y animados. Y aquí les muestro otro de los que son animados, de verdad que me gusta mucho que el avatar no se quede totalmente estático, claro que las otras poses son más como para fotos pero este me encanta para los vídeos y se ven muy muy bonitos y el conejito que trae, los dos sets incluyen el conejito. Ahora les muestro este vestido que es de la tienda Amiguas, como pueden ver es un vestido de tirantes con una abertura a un lado y que tiene unos detalles de cadena muy lindos y también trae unos aros para que te los puedas poner en los brazos y un collar con un detalle de mariposa que está muy bonito y hace juego con el estampado que tiene este vestido en este caso. Y aquí en el stand pueden ver los diferentes colores que pueden encontrar, los colores que vienen por separado cuestan 290 lindens cada uno y el fat pack que vienen aquí con diferentes colores y estampado de mariposa cuesta 999 y viene por separado el collar y los aros que van en los brazos y cuestan igual 290 lindens el fat pack de cada accesorio. Así que igual aquí pueden probar el demo, está muy bonito y estos son para Legacy, Maitreya y Freya. Y seguimos ahora con este conjunto de la tienda Cenija que es un conjunto deportivo, viene con unos shorts, un top, un suéter, que el suéter viene en dos versiones, te lo puedes poner así normal o lo puedes poner amarrado a la cintura, ahora les voy a mostrar esa versión y también vienen unos tenis y unas calcetas que hacen juego. Aquí les muestro los tenis y las calcetas, claro que hay en diferentes colores y como pueden ver esto es para complementar el outfit. Y aquí está la versión del suéter amarrado a la cintura, la verdad que se ve muy padre también así y pues así ya pueden ver con más detalle cómo es el top y cada prenda se vende por separado, en conjunto viene el top y los shorts, el suéter se vende por separado y los tenis con las calcetas igual se venden por separado y el suéter y el conjunto que viene de short y top por color cuesta 199 lindens cada uno y los tenis con las calcetas sólo vienen en fat pack que cuestan 799 lindens. El siguiente es este conjunto de leggings y top que son de la tienda Masum, me encantó como se ve es un conjunto igual muy deportivo y los detalles que tiene el top o suéter se ven súper bien y aquí atrás pueden ver el puesto y pueden ver que vienen diferentes colores, cada color cuesta 255 lindens y también ya saben que lo pueden encontrar en fat pack, si quieren tanto los leggings como el top y que vengan todos los colores pueden comprar el mega fat pack también. Ahora les muestro este conjunto como de forrista que es de la tienda Avity, que esta vez está trabajando junto con la tienda Tiley, que la tienda Tiley hizo una camisa y unos accesorios para hombre, como pueden ver atrás de mí el cartel, ese es cada producto de cada tienda y este es el de forrista, también incluye los lacos que pueden acomodarlos en el cabello, está muy bonito el top con la falda y pues vienen en diferentes colores y el top como pueden ver por la parte de atrás tiene unas cintas, la verdad que está muy bonito y cada pack de diferente color cuesta 349 el linens, pero incluye el top y la falda, así que es el conjunto completo por decirlo así. Y ahora sí les muestro el producto de la tienda Tiley que es la playera, el casco y el balón de fútbol americano, está muy padre la verdad y quise mostrárselos en el color que aparece en el cartel, ahí se me sale un poco el cabello, tendría que editarlo. Y aquí podemos ver los diferentes colores en los que pueden encontrar la playera, el casco y el balón vienen por separado, el balón cuesta 125, el casco 189 y la playera 249, aunque también pueden encontrar aquí el fatpack y pueden probar el demo. Y este es para Legacy y para Belleza Jake. Ahora les muestro este producto, este suéter que es de la tienda True Damage, como pueden ver es como una camisa y como que arriba tiene un suéter, algo así parece, la verdad que se ve muy bonito y aquí atrás pueden ver el stand de la tienda, ahora les voy a mostrar para que puedan ver los diferentes colores, pero aquí les muestro de cerca igual para que vean el detalle que tiene el suéter sobre la camisa, se ve muy muy bonito. Y aquí podemos ver los diferentes colores en los que vienen, como los puedes combinar y que se venden por separado, cuestan 249 lindens y viene para Belleza Jake, para Signature Gianni y Geralt. Y el cabello que llevo puesto es de la tienda Kuni, como pueden ver es un cabello con un sombrero, aunque también viene la versión para que lo uses sin el sombrero, ahorita les voy a mostrar aquí el cartel. Aquí pueden ver el cartel de la tienda Kuni y este cabello que está muy lindo y también trae para cambiarles del color al sombrero, el fatpack, el que viene con todos los colores de cabello, está en 300 lindens, pero si quieres los diferentes estilos que son los que podemos ver aquí, que son 4, ese tienes que comprar el otro hood, el de estilos y ese cuesta 100 lindens, así que en total si quieres todo te saldría 400 lindens y pues vienen todos los colores de cabello y todos los estilos y todos los colores para cambiarle al sombrero. El siguiente stand donde estoy es de la tienda Reinvent y es esta playera con el dibujito o estampado de un gato que es de un meme muy conocido, esta es una versión para Halloween, como pueden ver tiene su sombrero de bruja y aquí tenemos los otros colores en los que lo pueden encontrar, cada uno cuesta 249 lindens, también está el fatpack y también pueden probar el demo, es una playera sencilla pero muy linda, sobre todo porque tiene a este gatito muy conocido que la verdad me encantó como se ve. Ahora llevo puesta esta camisa que es de la tienda Chuck Size, como pueden ver viene en una versión que es así como ensangrentada, ahora queda muy bien para Halloween y atrás de mí pueden ver el puesto, aunque creo que se está reiniciando o algo porque veo que ahí dice agotado, entonces no sé por qué sea eso, así que no me deja ver el precio y a esta camisa le puedes cambiar de color a la camisa que va por dentro, aquí pueden verlo ya con más detalle y ver los diferentes colores en los que viene la camisa que es de cuadros y acá las diferentes combinaciones también. Y ahora pueden ver el cabello que llevo puesto, este es de la tienda Bold Hair y aquí atrás de mí está el puesto de la tienda y está muy bonito este cabello y aquí podemos ver los diferentes sets que pueden comprar, pack 1 y pack 2 cuestan 310 lindens cada uno y el fat pack cuesta 600 lindens y pues les incluye obviamente todos los colores pero si no tienen la opción del pack 1 y pack 2 pueden ver ahí los colores que vienen. Y ahora les muestro esta bata de paciente que es de la tienda anoche y pues es eso literal una bata de esas que te dan cuando vas al hospital y te tienen que internar o algo, miren acá pueden ver la parte de atrás, obviamente yo me lo dejé con el pantalón y bueno pues ahí pueden ver que tiene los lazos y puedes cambiarle de color a la bata, a las mangas y a la parte del cuello, aquí podemos ver el hud que trae y acá están los diferentes colores que tú le puedes poner, también le puedes poner diferente material encima, como pueden ver este es así como sangre fresca y también lo puedes cambiar a otros colores, aquí lo podemos ver en otro color como un color rosita y aquí podemos ver otro de los colores que le podemos poner que es como color de slime y si no te gusta esto sólo lo desactivas y ya queda liso y pues sólo se ve con la textura que le hayas puesto, con el color que le hayas puesto. Y tenemos otra bata de paciente pero esta es de la tienda Neuer y tiene ahí unas palabras que dice Second Life Asylum, así que hace alusión a que salimos de un asilo o de un manicomio y bueno este viene en dos versiones que es esta la versión limpia y también en una versión ensangrentada, esta sería la versión ensangrentada, como pueden ver igual se ve muy padre, para que puedan disfrazarse ahora para Halloween y este sería en color negro, igual se ve muy padre y vienen en diferentes colores y de la parte de atrás les muestro que éste tiene como unas correas, ahí pueden ver una que sí está abrochada y la otra no. Y por último tenemos este traje inspirado en los Power Rangers y que es de la tienda Firsts, es un enterizo corto o sea en shorts y pues trae también el casco, las muñequeras y las botas, ahora les muestro las botas y vienen en los 7 colores de los Power Rangers, cada color cuesta 475 lindens pero trae todo lo que ven y es para Legacy y para Belleza Jake. Y aquí les muestro las botas, son estas, son blancas y con los rombos en el color del traje y así viene en los 7 colores, en negro, azul, rojo, rosa, amarillo, verde y blanco. Y esto sería todo por este vídeo de Equal 10, espero que les hayan gustado todos los productos que les mostré, el evento va a estar abierto hasta el 5 de noviembre así que pueden venir, aún hay muchos días para recorrerlo y para ver qué otros productos pueden encontrar porque son muchísimos y seguramente se hizo algo largo este vídeo porque si fueron varias cosas que les mostré, así que pido disculpas si les llegó a aburrir el vídeo y si es que lo vieron completo, muchas gracias y entonces toda la información ya saben que se las dejo en la descripción y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!